le salió bien barato a la organización delictiva de la secta hacerse de tres estados fíjense en sonora en sinaloa y en campeche les costó una embajada nada más y de pilón o sea de regalo para el caso de campeche hasta un voto para la reforma eléctrica la reforma de lópez y a la que dejaron como payasa pues es alaida sanzores porque carlos miguel aiza gonzález el que fue ex gobernador del estado del que fue gobernador del estado de campeche él llegó a sustituir al delincuente alejandro moreno cárdenas cuando éste se lanza la candidatura para ser el líder de la organización criminal del pri el que queda en su puesto pues es carlos miguel aiza y entonces laida sanzores hizo toda su campaña hablando de la corrupción de este corrupto hablando de que lo iba a investigar y de que si le encontraban cosas que le iban a meter a la cárcel y bla 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 esto pasó durante la campaña electoral y esto demuestra las palabras actuales de laida sanzores demuestra cómo están sometidos como es pura faramaya eso de las elecciones y como lópez los tiene con una pata en el pescuezo a toda la bola de arrastrados que están con él entre ellos pues laida sanzores fíjense laida sanzores baja el tono de su discurso acusaba de presuntas corruptelas detectadas en el gobierno de aiza que nada más estuvo como dos años diciendo por ejemplo que la sobrina política américa azar había fungido como secretaria de finanzas en el cuatrienio de alito en el que por su parte el actual jefe de plaza de la oficina de la gobernadora armando tel toledo camí se había desempeñado como secretario de desarrollo rural y ella decía que esta tipa pues había ayudado al desfalco del estado de campeche en una de sus emisiones de su programa martes del jaguar de hecho exhibió públicamente a la tal carla aiza gonzález que fue obligada incluso a renunciar a su cargo como jefa de la oficina de la presidencia del consejo general del instituto electoral del estado de campeche bueno pues ahora que todos sabemos que este gato de del pri pues dejó de ser gato del pri para ser gato del pri 2.0 y que lópez le da una embajada le preguntaron a laida sanzores que qué opinaba de esto pues no que muy corrupto pues no que muy rata no que este tipo bueno pues resulta que no sus palabras son yo no veo porque le dijeron oiga no se trata de una traición por parte del presidente porque pues usted está diciendo que este tipo es un corrupto y lo señaló y lo señaló y entonces ya modificó el discurso y dice laida sanzores yo no veo ninguna traición creo que es una distinción del presidente para un campechano lo felicito le deseamos éxito además la embajada que le dan en santo domingo quien es embajador sabe muy bien que santo domingo dentro del caribe es el país con quien tenemos mayor intercambio comercial así que es un puesto muy importante eso dijo y entonces es que me platique no esto demuestra una vez más obvio que el discurso de lópez es dominante sobre toda esta bola de arrastrados pues no que era rata ya lo beatificaron este ya es beato como es beata pavlovich como es beato quirino y ahora es beato aiza toda la bola de priistas que estaban en los gobiernos anteriores ahora ya son embajadores creo o sea que a cambio de un estado les dieron una embajada en lugar de meterlos a la cárcel si tenían pruebas de su corrupción los premian les dan embajada esto hacía el pri que hacemos con esta rata que tenemos aquí está bien quemado les doy un ejemplo humberto moreira a humberto moreira le dieron el consulado en barcelona consulado no honorario porque no existía siquiera para alejarlo de todos los temas de corrupción que lo estaban acosando y entonces dijo el delincuente peña pues vamos a mandarlo para allá bueno pues pasa exactamente lo mismo también a pavlovich decían que le iban a meter al bote y aquí vino ordaz por sus implicaciones con el cártel de sinaloa y pues aiza por corrupto y durante la campaña estos seguramente llegaron a un acuerdo de impunidad con el escatológico personaje de las mañanas tú no te metas en la elección entréganos el estado y mira no te va a pasar absolutamente nada decía en el caso de campeche incluso hasta de propina le dieron al escatológico personaje un voto del hijo de aiza que pues también se llama a carlos miguel y un voto en favor de su reforma eléctrica y la que queda como payasa porque pues es eso una payasa pues es laida salsores hija de priista priista ella toda la vida y rescatada del estercolero por el escatológico personaje de las mañaneras de ahí la sacó y le dijo yo te yo te limpio yo te yo te unjo y está enujida entonces ya le perdonó todas sus raterías las de ella las de su padre en el pri laida salsores fue presidenta del pri en campeche o sea es que da hasta risa pero ya están perdonados perdonados así se comporta la organización criminal de la secta igualito que el pri son pristas al final lo llevan en su adn